Y vámonos a la tienda de HIV porque les tengo otra idea o plan de compra para estos productos donde gastamos $18, no descuentan $6 para todos los productos, ya sea el Iris Spring, los softs, los tonos, los colgates, el ajak, el palmolive, el suavitel y fabuloso. Chequen que cupones digitales tienes tú para que puedas estar ahorrando y certifiques que los cupones sean para los productos mencionados. Igualmente tenemos cuponcito ilimitado de $1 para estos productos del softsop y el Iris Spring. Yo me quería llevar dos jabones, uno jabón de barra y uno de estos, pero el jabón de barra no califica para el cuponcito que tengo de compramos dos productos del softsop e Iris Spring, nos descuentan $5. Si estoy llevando dos jabones de estos, usted se puede estar llevando los productos que usted prefiera. Recuerde estar escaneando porque tenemos cupón digital de gazas, $18 te descuentan $3. Cupón digital de cuando compramos dos de estos productos nos descuentan $5. Tenemos el cuponcito ilimitado de $1 para los productos softsop. Vamos a estar agarrando tres de estos productos, su precio es de $2.48 cada uno. Vamos a estar escogiendo un producto de $1.24 para completar lo que nos dice la oferta de gastamos $18. Nos descuentan $6 y adicionalmente los cuponcitos. Miren, no traje carreta, así que me tuve que regresar porque este jaboncito de barra no me califica. Pero si usted se quiere estar llevando solamente estos dos, para estos dos se nos hace un total como de $10. Ya redondeado, te descuentan $5, pagaría $5 en la tienda por los jabones de barra. Se los recomiendo porque esos pantalos zancudos, mi gente, yo los tengo afuera de mi casa. Una barrita por todos lados y buenísimo, no se acercan los zancudos. Miren que bonita se ve. Y más letreros para que lleves compres. Tenemos cupones para estos productos. Recuerden que están buscando a reembolsos en sus aplicaciones, ya sea de Ibota, Fisher World, Show Me. Y aquí llevamos todo y unos ricos pistachos para comer y viendo una película. Aquí están todos los productos. Así que vamos a apagar. Vamos a escanear el código de barra o lo puedes hacer al final, como tú quieras. Yo siempre lo hago al principio. Y te muestro el recibo $3.65 porque no se me grabó lo demás, mi gente. Qué lástima. Pues por aquí les muestro el recibo $3.65. Recuerden que califica muchos productos, ya sea Suavitel, Fabuloso, los Pastas Colgate, los Iris Spring, los Soft Soft y no me acuerdo todos los demás. Así que chequen qué cupones digitales tienes tú para que pagues menos de tu bolsillo.